¿Cómo van todos esos hallazgos que se realizaron en la anterior administración, en la administración de Joana More? Son muchísimos, realmente son muchas inconsistencias que se han encontrado, pues entre ellas el tema que hoy en día es tan polémico, pues de haber designado a un ejecutor, inclusive pues es un ejecutor de la Costa Caribe, pues no lo cuestiono por ser de la Costa Caribe, pero sobre todo es el tema de la problemática que nos hemos visto, encontrado en el caso, digamos, de las entidades territoriales que nos dejaron sin estampillas, inclusive no han pagado la contribución especial, lo que nosotros llamamos el fondo de seguridad, y esto pues obviamente nos limita también en recursos, nos vemos abocados de que vamos a tener problemas con el tema de adulto mayor, el tema de deporte, el tema de cultura, y se me fue la otra, pero digamos, nosotros actuaremos de la mejor manera responsablemente, lo podemos decir, precisamente para no seguir desfinanciando en este momento, o incluyendo impuestos, es que ahí había una salida, era no haber incluido las estampillas. ¿Cuánto es?